Hola amigos de Bolivia, mi nombre es Lucio Macial y soy un desarrollador Android en Brasil. Trabajo en una startup americana llamada eHearted, que he sido seleccionada como una de las mejores apps del año por Google en diversas ocasiones. Además he participado en varias conferencias en Brasil y Europa y tengo más de 15 años de experiencia en desarrollo de software, los últimos 6 en Android. Y desde 2015 soy un GDE Google Developer Expert en Android como reconocimiento de mi trabajo con la comunidad de desarrolladores en Brasil. Los espero este 21, 22 y 23 de octubre en la Universidad Privada Boliviana que se encuentra en la ciudad de La Paz, Bolivia, para compartirles temas como material design, animaciones y mejores prácticas para mejorar el rendimiento de tus apps y disfrutar juntos del Android Camp que está organizado por el GDG Android Bolivia. Así quedan invitados todos los departamentos de este hermoso país y los espero. Gracias.